Un recorrido por la Ruta 1 para corroborar en terreno el estado del camino que une Tocopilla con Antofagasta, realizó el ministro de Obras Públicas, acompañado por el general Claudio Hernández y autoridades regionales. En esta visita se pudo revisar el avance en los trabajos de despeje que comenzaron horas atrás ocurrida la emergencia. Sin embargo, fueron varios los tramos dañados por el deslizamiento de rocas y lodo. El ministro señaló que existen más de 25 interrupciones en la ruta. Tenemos entre 25 y 30 interrupciones de la ruta que va entre Antofagasta y Tocopilla. Algunos de ellos es por aludes que la verdad que taparon la carretera, son verdaderos cerros que hemos ido sacando con máquinas. Otros de ellos algunas piedras gigantes, algunas rocas que trataremos de sacar con máquinas y si no dinamitarlos. Y otros de ellos como el que tengo a mi espalda que es un socavón, que lo que haremos es un bypass de manera tal de habilitar esta ruta entre Antofagasta y Tocopilla. Undurraga señaló que serían al menos 10 días los que demorarían los trabajos de despeje total y habilitación de este camino, declarando que la ciudad se mantiene conectada por la ruta 24. En cuanto a los trabajos de despeje y habilitación de calles en Tocopilla, este se reforzó con mayor dotación de maquinaria pesada y camiones, entregando además palas, guantes y otros elementos para remover el lodo desde el interior de las viviendas afectadas. Específicamente cerca de 25 maquinarias entre camiones, retroexcavadoras y además prácticamente hemos entregado unas 200 palas, mucho material para que los voluntarios hagan sus mejores condiciones, mascarilla, guantes y vamos a seguir haciendo eso. Trabajo mancomunado entre personal del ejército, del gobierno, bomberos, vecinos y cientos de voluntarios provenientes de diferentes regiones del país, enfocando la labor en el despeje y habilitación de aquellas viviendas que no sufrieron daños estructurales. Esperamos definitivamente limpiar las calles y luego limpiar las casas, que es una de las primeras tareas que tenemos que realizar en estos días. Presente también desde el primer momento en la comuna, la Ceremi de Salud trabaja en la inoculación de la población contra la influenza, especialmente a quienes se encuentran en los albergues, recibiendo además un nuevo stock de vacunas a quienes trabajan en la remoción de escombros, inoculación primordial en este tipo de casos. La patología es importante. La primera patología es la vacuna contra la influenza, que indudablemente se suma a todos los esfuerzos de la campaña de invierno que ya se había iniciado un tiempo atrás. La otra vacuna es para prevenir el tétano para aquellas personas que pueden estar expuestas a este riesgo en la remoción de escombros. Y finalmente la vacuna contra la hepatitis. El trabajo en las próximas horas en la ciudad propiamente tal se consenta en remover escombros y lodo que han quedado acumulados en vías ya despejadas, producto de la limpieza de viviendas afectadas. Y la ruta este se concentrará en la dinamitación de las rocas que obstruye la vía en la generación de un bypass para dejar la ruta 1 operativa.